Bueno, el hecho de que la gente vaya a ver y tenga ganas de presenciar una visita con algunas de nuestras corcholatas, que en este caso fue Cago Echemán, bueno, insisto, se tiene que poner de acuerdo, porque muchas veces el lugar donde se hacen las reuniones está lejos, y pues tienen que moverse en camiones, y no, ¿cómo van a llegar? No es acarreo, la gente que está ahí va por voluntad propia, o sea, la forma de hacer política actualmente, y lo ha dicho nuestro presidente de la república, es una forma de organizarse, el pueblo tiene que estar organizado, y si hay camiones, pues sí, porque la gente se organizó, el acarreo es cuando una persona va, encuentra su voluntad, y luego no saben a quién va, como en el Zócalo, las entrevistas que hubo, que no sabían ni a qué iban, bueno, ese sí es acarreo, porque ni siquiera ideológicamente hablando, la gente está preparada, y no saben ni a qué va a un lugar, entonces, en ese sentido, la gente que estuvo ahí, fue por mérito propio, por voluntad propia, entonces, no hay ningún problema, al fin de cuentas, miren, nosotros, hablar de las corcholatas, como las mencionó nuestro presidente, tenemos, tenemos opciones para que en su momento, alguien nos represente, en Baja California, y en ninguna parte del país hay favorito, este, referente a las corcholatas, este, todos, en todos los estados, porque yo estuve presente en el evento del Hotel Araiza, ahí estuve presente, bueno, vamos a recibirlos como se merecen, porque todos merecen nuestros respetos, han hecho un gran trabajo, y cada vez que nos visiten, cada una de nuestras corcholatas, ahí vamos a estar presentes, escuchando, porque hay mucho que aprenderles, todos y todas tienen mucha experiencia en política, yo creo que todos los días aprendemos cosas nuevas, y claro que el partido Morena, yo como presidente, como dirigente estatal, estaría ahí siempre, y aplaudiendo también la participación de la ciudadanía, este, apoyando, este, la causa en el sentido de estar ahí, y querer escuchar esa gran experiencia, y cómo comparten las políticas públicas, que han sido de gran impacto, de manera positiva, en la Ciudad de México, que también impactan de manera directa, en Baja California, como lo fue este evento, referente al tema de, de los procesos digitales.